A lo fue que es una persona que ama los conflictos, que le encanta, todos los días él tiene un problema con alguien, pero para él eso no es un problema. Él hoy se está gozando que yo le he subido como 10 videos, pero estos 10 videos yo se los estoy subiendo, le estoy haciendo el honor de que la mamá del humor está hablando de una persona como él, porque yo necesito informar al público de lo que está pasando. Bienvenidos a este reaccionando del día de hoy, yo soy David Ruiz con ustedes. Señores, y se va a dar a más la cosa entre Chedi García y Santiago Matías. Bienvenidos a este reaccionando del día de hoy, yo soy David Ruiz con ustedes. Señores, y se va a dar a más la cosa entre Chedi García y Santiago Matías. Ustedes saben que hace unos días que viene un sonido en el que Chedi García viene acusando a Santiago Matías. Y es que tú le tienes odio, y es que tú le tienes envidia porque él viene de abajo y triunfó. Yo también vengo de abajo, yo a la gente que viene de abajo y progresa de verdad como él lo ha hecho, yo le doy mi aplauso. Pero yo no le perdono a la gente que utiliza las plataformas, cualquier poder o trepeso que Dios le haya dado para pisotear, humillar y detractar a gente que viene del mismo sitio que viene él como yo. Yo no soporto la gente que no respeta trayectoria como él no ha respetado la mía. Yo no soporto el hombre que habla feo de una mujer como soy yo. Yo nunca le he hecho nada a ese señor, de hecho yo ni lo conozco, ni lo conozco. Él se comenzó a ensañar conmigo cuando él vio que yo tenía power y liderazgo en las redes. Y se puso para mí. Él dijo, esta mujer hay que opacarla porque es muy fuerte. Él se puso para mí cuando él comenzó a invitarme a los Fox a una entrevista. Y como yo estoy del otro lado de la acera y no comulgo con su proceso de alienación hacia este país, con el proceso de atraso que tiene este país, que no digo, no voy a decir que él es el único culpable. Él ha hecho una mancuerna con el pueblo. El pueblo quería perderse y él le dio la droga para que se perdiera. O que a mí no me digan que la gente quiere lo malo. La gente está desesperada en los barrios. No tiene opción. Él se ha valido de esa ignorancia para jugar con la mente de la gente. Lo que a los Fox ha respondido que es Chedi con su actitud la que le cierra los pasos a su hija. Pero vamos a hablar de todo eso. Lo último que se sabe de este asunto es que Chedi García intimó mediante acto de aguacil a Santiago Matías y su grupo de medios a tenerse de mencionar los nombres de Chedi y su hija. Dice el abogado Félix Porte que esto se hizo, inclusive en una publicación, Félix Porte dice que él a veces le dice a los clientes que cosas que no se pueden hacer, pero al parecer como Félix Porte no quiso hacer ese acto de sometimiento, Chedi se fue a donde otro abogado. Entonces Porte, Félix Porte dice que esto se hizo en inocervancia del artículo 49 de la Constitución sobre la libre expresión, información y la prohibición condicional de la censura previa. La verdad es que hay genios en RD, dice él, ya que él estila como un disparate este sometimiento. Todo lo que es que aquí tenemos, le estamos presentando parte de las hojas de ese sometimiento. En el caso va tan grave que Chedi le ha dedicado como días video a Santiago Matías y a Tajón y Estrella ha reaccionado sorprendida porque ya ha sonado en el asunto. Mira parte de las invitaciones, harto de invitarme a su plataforma, mira. Porque te estaba llamando, no te pude contactar. Mi vida que nos gustaría a todos, que tú vinieras el viernes, esto no es radio. Mira, mira. Y es un día especial para que hablemos... Mira, mira. Oye, pero ni apuñala. Ni apuñala voy. Ni apuñala entre todos. Entre todos y no le voy a la plataforma, a ninguna. Sí, también una plaza. Mira, oye. Eso es lo mismo, Jony. Esos son programas que responden a lo mismo. Y ahí siempre van a querer, tú sabes, joder conmigo. Y no quiero que nadie joda conmigo. Es una mujer aburrida. Dicen lo que está quieto, se deja quieto. Ni soñando, oye, ni soñando piso yo una de esas cabinas. Entonces, lo mismo fue con el lápiz, que no se le ha sentado ahí. Yo soy una persona que tengo dignidad. Unidos somos más que vencedores. Ya sé, se pone heavy esto. Sin filtro de radio de show, hoy me han mandado todo el mundo un video. Todo el mundo llamándome, que qué me pasa, que qué digo yo. Pero qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, no se cojan esas... Yo sé que ustedes se ganan su pesito ahí. Su dinerito. Y ustedes son un equipo muy preparado. Pero no se cojan esa guerra de foca, aunque sea su jefe para ustedes. Honey, no te coge esa guerra para ti. No te luce. No en chinchen, no hagan show. De esa cara de tragedia que yo vi en el video. Ese drama, óyeme loca, demasiado bien. Te quedó demasiado. Vi que Chedi... Oye el titular. Chedi traiciona a Honey y filtra audio. Chedi es una chivata. Loca, pero tú tienes una hija. Tú tienes una hija. Tú sabes que yo estoy de ardiablo por toda la vaina que le han hecho a mi hija. Quédate callada. No seas parte de ese show. No hagas ese drama. Porque tú sabes muy bien qué fue lo que yo chivaté. Qué fue lo que yo filtré. El audio está aquí. Tú invitándome al programa. O sea, eso es una cosa para tú. Dice que la traición que chivata. Pero mínimo un audio donde tú estás corriéndote con un hombre. O vendiendo drogas. ¿Eh? O robándote algo. ¿Qué tú hiciste de malo? En un audio donde tú haces lo que regularmente la gente hace cuando tiene un programa. Porque hay miles de audios por ahí. Yo invitando gente. Para que fueran a mi programa cuando lo tenía tú a con mamá. Un audio donde tú estás diciendo. Chedi, tú puedes venir el programa. Y la que me devoco soy yo. Diciendo, no, yo no voy a ningún programa que sea de la plataforma de foco. No. Ellos le quieren sacar el jugo a eso. Para decir que yo estoy filtrando audio y que la chivatié. Pero ¿qué fue lo que chivatié? Dije que tú te cogías con alguien. Dije que tú debes un dinero. Dije que tú no has pagado un carro. ¿Cuál fue el audio que chivatié? Diciendo que tú me estás invitando. Chedi, tú puedes venir a los foques. Eso fue lo que chivatié y filtré ese audio. Y eso la tiene a ella con una cara de tristeza. Que cuando yo le vi el rostro, yo lo vi. Yo iba a llorar. Yo dije, wow, pero fue una traición grande. Esa muchacha la pobre tiene que estar de patilla. Y Ariel está todo dolido. Y es una cosa imperdonable. Yo creo que me van a declarar persona no grata. Porque yo filtro ese audio donde Jody dice que siguió invitándome al programa de radio. Mira, hay que ser fuerte en el deseo de dañar. Pero nada con Dios. Seguimos. Olvídense, tiren, que yo estoy a este lado activa. Y a mí no me va a callar. Nadie me va a callar. Nadie. Y no me importan las consecuencias. ¿Quién está perdiendo? Ustedes están perdiendo porque el pueblo se está dando cuenta. Del tipo de personas que son ustedes que son capaces de levantar una calumnia. Oye, qué maldito titula al Paco Eviu. Y la sonidita soy yo. Vive el Dios. Bien, ahí está lo expuesto por Chedi. El asunto con su amiga. La suerte es que son amigas. Ella y Jony Estrella. Entonces, señores. Vamos a escuchar todo lo que ha descargado Chedi García en contra de Santiago Matías en su defensa. Y también unos consejos que le dan los dueños del circo a Jony, a lo integrante de la plataforma de Alofoque. De su amiga Jony. Me parece raro porque Jony es la productora de este programa. El productor es Ariel, es el que se encarga realmente de canalizar las entrevistas y crear el contenido para esto en el radio. Me parece raro que Jony se esté involucrando en ese tema. Dos. Jony, a ti no te luces. Te lo voy a decir en el aire. Ten cuidado. No, con una bandera. Te creo que no he oído el mensaje todavía. Espérate, espérate. Mira. Tú sabes que eres una de mis mejores amigas y te amo con locura. Pero, o sea, el amor no quita conocimiento. Pero, no te metas en defensa de los urbanos. No te metas en... Tú trabajas allí. Bastante mal que hablaste de Santiago en mucho tiempo. Ahora trabajas allí. Perfecto. Te entiendo. Conveniencia. Perfecto. Ahora, no metas la mano tan adentro, sobre todo con figuras como Chedi, que es controversial, pero que ha trabajado toda su vida, honestamente. Pero es que ella lo que hizo fue invitarla. Esto no es rato. Para los que se han preguntado por qué yo estoy mandándole piñas y cocotazo a Foque, precisamente en pleno lanzamiento, que sea una estrategia, que si estoy usando la imagen comprender, que si es controversia, que si es sonido. Realmente, miren, yo confío mucho en el potencial de ese tema, pero Chelsi tiene muchos temas más. Muchos. Y ustedes... Es un deleite que ustedes vayan a disfrutar de la zona B. Pero yo no puedo seguir postergando esto, porque cada vez que Chelsi tiene un lanzamiento, ese señor la emprende y comienza a joder. Y yo dije, si en este lanzamiento de este tema, él comienza a joder, yo voy a tener que frenarlo. Pero ya mi paciencia se agotó. Entonces, yo no estoy publicitando el tema de Chelsi. El que quiera, vaya a la plataforma Chelsi está promocionando su tema. Ella viene con muchos temas, tiene mucha juventud para muchos temas. Pero yo no puedo seguir postergando que este hombre se quiera cagar en la carrera de mi hija. ¿Me entienden? Entonces, el punto mío es el siguiente. ¿Por qué si Chelsi y las Ross, Lenny, Rodríguez, Yendri, la Gabi, constituyen un rostro diferente a la música urbana femenina? ¿Por qué él se empeña en minimizar el trabajo de estas exponentes? ¿Por qué él se empeña en hacer eso? ¿Saben por qué? Porque sus líderes son las muchachas jóvenes que hacen música explícita. Eso yo lo respeto, porque eso es lo que a él le gusta. Eso es lo que él promueve. Pero yo soy mujer y me veo como la madre de toda esa muchachita. Y como si yo fuera la madre, porque ahorita creen que yo tengo alguna ánima adversión, porque esas niñas son solamente víctimas del poderío de hombres inescrupulosos que manejan su carrera. Ella dice, mira, para tú tener éxito, tú tienes que ser así. Este es el patrón de éxito. Y Chelsea no se ha querido colocar en ese patrón de éxito. El patrón de éxito es la música explícita, es toquicha, es la música explícita que toca la perversa, que es una muchachita que me cae súper bien. Yaelin, ese es el patrón de éxito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo grave de eso? Que todas las muchachitas que surjan y quieran hacer música urbana no van a querer ser como Chelsea, ni como Yendry, ni como Lenny. Van a querer ser como toquicha, como la perversa y como Yaelin y cantar ese tipo de música. Y que conste, no estoy atacándola, estoy hablando de la música explícita. Estoy harta de decir que no estoy atacando al público bruto e imbécil. Mañana me puedo tirar una foto, grabar un tema con ella, no estoy buscando tampoco featuring. Lo que le quiero decir que no es con odio que lo estoy hablando. No es con odio, todo lo contrario. Yo la quiero a ella, tomaría yo poder entrar en la mente de esa muchachita que se han dejado coger el cerebro de gente como ese señor, que lo único que quiere es la rastrería en los medios de comunicación dominicana y el deterioro de la mujer dominicana. Y por eso es que estoy así, y por eso es que le he hecho frente. Y para lo que decían de que te jodiste, tanto que hablaste de los urbanos y tú te cayó la saliva en la boca. No me ha caído en la boca porque mi hija no está haciendo lo que yo critico. Mi hija no canta música explícita. Podrá tener su sensualidad, su que se yo que, su doble sentido, pero no música asquerosa y explícita. Pero me voy más lejos. No solamente todas quieren ser cantantes explícitas, todas quieren dar lengua, hacer tortillas, juntarse con hombres y con mujeres, rompeme la creta, métemelo aquí, rompeme allí, todo lo que es irrespeto hacia la mujer. Con eso es que él está. Y Chelsea no puede decir, como dijo en una entrevista, No, yo no escucho a Toquicha. No, él la emprendió con Chelsea, porque Chelsea obligado tiene que escuchar Toquicha, porque es lo que le dé la gana. Es lo que le dé la gana. No, mientras tú sigas con la doble moral de tu mamá, dije que no escucha Toquicha. Oye, ofendido, porque Chelsea dijo que no escucha Toquicha. Pero yo no obligo a Toquicha que escucha Chelsea. Yo no obligo a nadie. Yo lo único que he pedido es respeto. Respeto, que tú no sabes respetar. Entonces, arrancó con la rosmarie a decir que, a burlarse del arroz, igual que se ha burlado de Chelsea, y a tirarla por el piso, porque ellas no dan los números. Él todo el número. La muchachita que surja a ser número en esta carrera, aunque él es el genio de los números, según ese jabladorazo, porque no le ha dado los números a Malví. No, no, tienen que dar los números. Entonces, todas esas muchachitas que quieren dar los números, tienen que empezar a tortillar y a cantar música explícita, porque eso está dentro del paquete. Y la mujer, todos los días, con nuestra moral en el piso, y agarró el arroz y le metió una presión psicológica. No, que cantando, ¿cómo era que le decía? La propaganda que le hizo a Ross era, ah, que no llore, que todo lo tema de ella era llorando, y que todo lo tema del arroz, que caga un dembow, que ahí la desesperó. El arroz, ahí anda quemándose, que si estoy con Sammy, porque ella quiso hacer la transición de la chica buena a la mala. Entonces, ahora ella dice que es la mala, porque todas quieren ser la mala. Nadie quiere ser buenos ejemplos. Ahora ella es la chica mala, que ando con Sammy, y ella misma sube la foto, pero seguro dentro de la misma estrategia, para llegar a donde ella quería llegar, que era la música que fue que le decía que ella tenía que hacer. Ahora salió una vaina ahí, y dije que lo tengo afeitadito, que el culo, que el diablo y su hermano. Con el potencial que tiene el arroz. Eso parte el alma. Que la están presionando para que lleguen ahí. La arroz nominada, los premios, no sé cuántos premios. Chelsea y la arroz en este país, son una esperanza. Una esperanza. Y hasta eso ese señor trata de destruir la representación de la decencia y de la música, que nos llene de alegría y de orgullo ante las premiaciones. Y ese señor está en contra de esa vaina. Está en contra del arroz, está en contra de Chelsea. Desesperó al arroz. Y quiere desesperar a Chelsea. Chelsea no hace los números. Chelsea no se va a pegar. Porque él quiere que Chelsea se desepere y para hacer los números, empiece a tortillar y a cantar música explícita. Pues no, ella no se quiere pegar. Ella no quiere hacer los números. Tú no la vas a llevar donde tú quieres. Rastrero. Y nosotros aquí en este país, tenemos que ponerle un stop a ese señor. Y los padres. Y las madres. Y la gente que nos duele, nuestros hijos. Porque ese señor se ha burlado. Porque aquí no hay valor. Porque todo el mundo tiene miedo. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora ahí abajo me van a llenar el Instagram de mala palabra y de insultos. Pero que lo hagan. Que a mí no me importa. Yo no lo estoy haciendo esto por Chelsea. Yo lo estoy haciendo en el nombre del arroz. En el nombre de mi país. En el nombre de cada niña que tiene un sueño. Y que quiere hacer contenido de calidad. Y que la calidad no vende. Mentira del diablo. La calidad sí vende. Lo que pasa es que eso es lo que tú le has metido al pueblo. Y le han intoxicado la sangre. Me vas a tener de frente. Por muchas razones. Y yo no soy la enemiga de Chelsea. Eso es lo que tú quieres vender. Tú eres el enemigo mío. Y el enemigo de Chelsea. Y si yo me callo la va a joder. Y si yo hablo la va a joder. Entonces jódela conmigo hablando. Y tú no la vas a poder joder. Porque Dios está con mi hija. Y estoy yo. Y no es con Chelsea. No, que déjala a ella que sea. No, 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 no. Tú y yo tenemos un mismo lenguaje. Tú y yo tenemos un mismo lenguaje. ¿Qué? Te va a poner con Chelsea abusador. Es a mí. Es a mí. Es a mí. Y este video no lo estoy haciendo en nombre del odio. Lo estoy haciendo en nombre del amor que le tengo a mi país. No es el resentimiento lo que está hablando. El amor que le tengo a mi país. Sí estoy enfadada. Y sí tengo rabia. Porque Chelsea no le ha hecho daño a nadie. Como la Ross. Y como esas muchachitas que quieren hacer un trabajo. Vamos pueblo dominicano. Levántate. Despierta. Y no te siga dejando utilizar por ese señor. Y esa misma mente de la gente a la que yo estoy tratando de redimir con mi discurso. Es la que él ha puesto en contra mía. Porque a mí no me están atacando los corripios ni los vicinos. Que yo no peleo por los ricos. Yo peleo por los pobres. Son los mismos pobres que yo defiendo. Y ya se pasa un pañito. No. Que yo creé fuente de empleo. Que yo estoy dándole oportunidad a los jóvenes. Mentira del diablo. Porque si tú das oportunidad. Tú quieres cerrarle todos los caminos a mi hija. Nada más porque no he ido a tu plataforma. Y porque yo no he ido a tu plataforma. Porque no me da la gana de sentárteme ahí. Porque tú representas todo lo que yo deploro en este sistema. Porque 10 años atrás o 15 años atrás la juventud en los barrios no estaba tan perdida. Entonces, yo voy a pelear contigo en el terreno que tú quieras. Ya basta de yo decir, no, porque no me voy a rebajar. No me voy a igualar. Ese tipo de ratrero. Me van a decir palabras. Me van a insultar. Yo no te tengo miedo. A mí lo que no me gusta es los conflictos. Yo no vivo de eso como tú vives. Eso a mí no me suma. Eso me roba tiempo y paz. Pero si la única forma de decirte a ti que tienes que respetarme. Que tienes que parar. Es a través de tu mismo medio. Vamos a trabajar en tu terreno como tú quieras. Como tú quieras. Que tú no tienes moral, ni principio, ni ética. Para enfrentarte a una mujer como yo. Estoy comenzando. Estoy comenzando. Y yo no le voy a bajar. Dime tú qué es lo que tú quieres conmigo. Tú me dices a mí qué es lo que tú quieres conmigo. Y nos fuimos. Que se me estaba olvidando. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.